Buenos días, mi nombre es Oriana Galindo, soy líder de programa de la Unidad de Dinamización y Movilización Social de la Secretaría de Participación Ciudadana. Les voy a contar un poquito sobre la Semana de la Participación. Esta Semana de la Participación es una iniciativa que surge a partir de la Ley Estatutaria, el Estatuto de Participación Ciudadana, la Ley 1757, que nos habla sobre los incentivos a la participación. Digamos que la Semana de la Participación es una de esas estrategias que contiene la ley para motivar y promover la participación ciudadana en los entes territoriales. Entonces en Medellín se viene haciendo desde el año 2016, esta semana estamos en la quinta versión de la Semana de la Participación Ciudadana. Tenemos, digamos, distintas actividades desde eventos académicos como el que nos convoca hoy, pasando por encuentros de organizaciones sociales, activaciones en territorio, conversatorios, etcétera, etcétera. Toda una programación, digamos, muy nutrida que invita a la ciudadanía a que se vincule a los distintos procesos participativos que tiene la ciudad. La importancia en la misma lógica del objetivo de la semana, la importancia de la semana está en motivar la participación. Digamos que partimos de la base de que en Medellín las personas no participan tanto como quisiéramos, no hay tanto interés sobre los asuntos públicos y esto debería ser como una responsabilidad de todos y todas, ¿cierto? Entonces, digamos que movilizar a la ciudadanía, promover que se quieran vincular a los asuntos de interés público es el objetivo de la semana, es la razón por la cual consideramos que es una estrategia muy importante que tiene un gran impacto en la ciudad. Entonces, digamos que la semana tiene la particularidad que llega a distintas organizaciones, instancias de participación, pero también tiene programación dirigida hacia la ciudadanía que normalmente no participa, ¿cierto? Para invitarlos a vincularse. Digamos que en versiones anteriores hemos tenido actividades mixtas, presenciales y virtuales. El año pasado, obviamente, casi que fue 100% virtual la semana de la participación y este año nuevamente un poco celebrando que estamos superando el tema de pandemia, la programación ha sido toda presencial. Entonces, bueno, esperamos pues que todos y todas nos podamos vincular a algunos de los espacios, los que están en las comunas, los espacios académicos y las activaciones territoriales que hacen parte de esta semana. Mi rosario se ha perdido, ayúdenmelo a buscar, que se prendan de la Virgen, que a mí me lo dio a guardar, que se prendan de la Virgen, que a mí me lo dio a guardar. Hola, mi nombre es Lipsy Valentina Moreno Sepúlveda, tengo nueve años y soy parte de la organización Yema Ya Hinojosa y pues para mí es muy importante porque a mí me encanta expresar mucho mis culturas, mis tradiciones y mucho más. Yo también les quiero dejar un mensaje para que todas las personas sepan que ustedes no pueden dejar sus traiciones, sus culturas y pues que las pueden expresar muy bien, no les dé pena ni nada. Gracias. Yo quería en este caso, ahí sí arrancar con un estudio, porque ya conozco un poco que la política pública nacional fue trabajada pues a través de este asunto de la ley 1757 y todo el proceso de implementación, la departamental es lo que alcanzamos a conocer. Hablemos un poquito más, ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes dentro del Consejo Unipal de Participación Ciudadana, de participación en la construcción de esa política? Digamos, tuvieron sus dificultades, no obstante, en ese ámbito de reunión del comité, digamos también se llevaron a cabo esa serie de observaciones, se llevaron a cabo discusiones importantes frente a la documentación que se tenía, iniciando desde la metodología para la formulación hasta documentos técnicos, el documento del sistema, que es un documento muy complejo y complejo no es porque sea difícil, sino porque tiene muchos elementos para comprender cómo va a ser, digamos, que se despliegue la participación en la ciudad y pues también estaba, como le decía el compañerita, digamos esa socialización en plenaria por parte de la universidad en las sesiones ordinarias del Consejo, que a su vez permite una retroalimentación de esa política pública de participación y yo creo que incluso seguirá sustituyéndose ese proceso de retroalimentación, pues a que ya tengamos una política formulada, porque evidentemente faltan algunas fases, ¿cierto? Y faltan otras fases que aún están desconocidas como la fase de implementación. Aquí también tendremos devoluciones por parte de la ciudadanía, que desde luego va a ser muy importante porque a fin de cuentas es la protagonista de la política pública.